Música Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Jesús mi sacramentado, mi dulce amor y consuelo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Señor, estamos ante tu presencia Para alabarte, adorarte y reconocerte como nuestro dueño, amigo y Señor Que bueno es contemplarte Señor, expuesto en este Santísimo Contemplarte allí crucificado como nuestro Dios, como nuestro Señor Tanto que decirte Señor Por eso este espacio y este diálogo es tan importante Porque es el encuentro entre dos amigos Tú y yo Y la oportunidad para poder contarte como va nuestra vida, nuestros proyectos Nuestras dificultades, nuestras tristezas Pero también para ver en ti a ese amigo que es compañero Que no nos deja solos Sino que por el contrario Nos quiere apoyar Y nos quiere ayudar a darle sentido a nuestra vida Hoy ante ti Señor Renovamos nuestra adhesión Nuestro compromiso de amarte De seguirte Definitivamente sin tu presencia Señor La vida es muy vacía La vida no tiene horizonte La vida no tiene trascendencia Por eso queremos conocerte más Amarte más Configurarnos plenamente contigo en la oración Como es importante la oración Estos momentos de encuentro Estos momentos donde revitalizamos esta amistad Señor Ahorita queremos presentar A tantas personas que están enfermas Yo lloro Por quienes están en los hospitales En sus casas Los que están en recuperación Te presento a tantas personas que están tristes Sin ánimos de vivir Depresivas Te presento Señor A todas nuestras familias Derrame infinitas bendiciones sobre ellas Dantum ergo sacramentum Venenem Un sernui Et anticum Documentum Novo ser adritui Presta fides Suplementum Suplementum Sensum Defectui Sensum Defectui Defectui Sensum Defectui Contribución Necesitum Con Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendito sea su presucísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendito sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendito sea su santa e inmaculada Concepción, bendito sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo Esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, bendito sea Dios en sus santos y en sus santos, le diste Señor el pan del cielo, que contiene en sí todo el derecho, oh Dios que alimentas a tu pueblo peregrino, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, con senos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría por seguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza, que nos hace discípulos y misioneros de tu amor, por Cristo nuestro Señor, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!